El objetivo está por cumplirse, ya el señor Arturo les va a hacer informe detallado con la proyección de un video que se tendrá que difundir a partir, depende de la disponibilidad, para que puedan todos los miembros de la comunidad peruana acceder a este video. Hemos formado esta comisión que se llama para la celebración de la Fisa Patria 2013 y que el símbolo lo van a reconocer porque hemos creado un símbolo que es el Duomo y con en medio la marca Perú, que es el símbolo de esta comisión, de estas personas. Y que tienen como panel, digamos, a nuestra institución, a la FECOPE, que ha tratado de meter esta idea para que crezca. Y la FECOPE sabe que sin esta fuerza humana no se puede rezar esta cosa. Porque tenemos que dar un señal a nuestra comunidad que solo unidos podemos hacer una cosa. Que es una gran cosa. Y lo verán y lo verán toda nuestra comunidad. Entonces, decía que se ha formado este grupo humano a quien, espero gentilmente, me permitan de presentarlos uno a uno. Personalmente les estaré siempre agradecido de haber creído en este objetivo, en esta idea. Y sé que son convintos ciegamente y lo voy a... Así que yo lo voy a dedicar sin un orden de mérito, simplemente los he dedicado así en el momento determinado y basta. Uno, empiezo nominando al señor Abraham Cutipa, que es el señor que se puede traer bien bien. Es uno de los primeros integrantes que nombró la comisión. Un aplauso. Que se compara después debido a la comisión de la publicidad y todas esas cosas, ¿no? Segundo, integrante de esta comisión, Ernesto Dacur, que se puede traer bien a placer. Es otra persona... No sé si se acertó el mismo. No. La tercera persona, persona importante dentro de nuestra comisión también, el señor Eduardo Abel Daño. Que estaba en la recepción, ¿se puede traer ya? Gracias, gracias. Tenemos a Alcide Pimentel, el señor Alcide Pimentel. Jovencito, que se puede traer. A su costado, su principal amigo, Jesús Salorí. ¿Está bien? Artista de música, por favor, que lo conocen bien todos. La señora Kelly Alvarado, aquí en el sitio. Gracias, gracias, gracias. Tenemos a nuestro vivo Segundo Feria, que está siendo representado hoy esta tarde. Pasamos a Jorge Gómez, que se encuentra ahí, que se ha hecho su liste, una organización simpática. Carlos Jacobo, que se encuentra acá presente. Ana María Abregú, en primera fila. ¿Qué me sentís, señor? Por favor, por favor. Después voy a dedicar a Fernando Medina, que estaba aquí en su momento, señor. Carlos Torres, presidente de la Cienci fünf sí, quienes hablan. Y por lo menos no los motivos tres o cuatro personas como desde la institución. De esa institución que no ha caminado. Pero no quiero dejar de lado también a un amigo que colaboró siempre con nosotros en el primer momento. Abel Ávila en esta comisión de este grupo humano en persona hemos ya iniciado nuestras reuniones desde el mes de aproximadamente octubre donde tuvimos una reunión que realizó la FECOP de la Unión Nacional entonces tuvimos invitado a la oficina en la presidencia y donde hemos presentado un documento oficial que es este y ella sin ninguna ayuda el 12 de marzo donde oficialmente esperemos tenemos muy buenas posibilidades a menos la aprobación de parte de la presidenta pero tiene que haber una aprobación de la Junta donde probablemente nos viene concedida vía de Sara para hacer nuestro desfile esta fiesta se realiza ya de 26 años en Estados Unidos precisamente en New York son tres barrios donde se han juntado Dickton, Pasayke, Elizabeth que es la parte de New York City esa parte y va a venir a Patterson ya se han juntado estos tres cuartieres y hacen una inmensa esta cosa este desfile lindísimo cuando van a ver parte de ustedes ahora me dice seguro el tramitillito ellos se juntan y hacen esta cosa pero la cosa particular y es una cosa que vamos a tratar nosotros también que ya vienen estos desfiles ante las fuerzas gubernamentales de New York vienen los bomberos aquí nosotros también vamos a invitar y hemos ya conversado con la con los representantes estamos ya metiendo el bichito para que vengan ¿no? la policía viene viene el ejército viene la marina y viene toda la dependencia de las fuerzas policiales y es lo que nosotros también vamos a tratar de hacer esperemos que nos acompañen y lo van a ver en el filmato ¡Gracias! ¡Gracias! lo importante es que no va a haber una inscripción no va a haber nada de esas cosas viene y con sus propias fuerzas dice el modo en que quiere participar después nosotros los organizadores entre todos podemos acuerdos que hacemos cosas así en el selva cada uno viene con su reina viene con su carro legórico viene caminando no nos interesa nos interesa que sea ordenado bien organizado el consulado no da una partida para este proyecto entonces nosotros debemos ver por qué un costo hacer organizar ya sea en alguna zona en otra zona es un costo porque hay que pagar a la ANSA y hay que pagar al Consejo por cerrar las calles y la comisión prácticamente está a cero entonces quizás más adelante se deberá acordar unas actividades y ver la forma de recadar fondos y esto es obvio que va a depender de cuánto grande pueda ser cuánta complicación pueda existir cuánto riesgo podamos asumir y en base a eso vemos si estamos en la capacidad financiera de poder absorber estos costos y de allí a como se dice a cascada iremos viendo si entre los que van a participar ya sea a través de donaciones o a través de participación en el mismo desfile se va prorotriando de manera de que cada sucesión o cada grupo assume un costo de inscripción vos pensavate de hacer la richiesta de sponsors solo para la sfilada para el evento o en este caso como se ha visto en otras sfiladas los sponsors pueden apoyar los grupos o las asociaciones con que participan y definir también este aspecto de los sponsors que apoyan la iniciativa y los sponsors que apoyan los participantes de modo que también ellos en este modo tengan un apoyo o supporto económico la misma cosa para los stand que participan si pueden si pueden si pueden participar con los stand en qué modo entonces solo los sponsors o los grupos o las asociaciones que participan la pregunta era ¿hasta qué punto está la seguridad que vamos a obtener los permisos para hacer esta y las fuerzas para tratar ahora como les decía nosotros hemos iniciado esta gestión aprovechando la fiesta que hicimos con la asociación PECOPE del año pasado prácticamente con el motivo de entregar premios y todo eso habíamos invitado al asesor Granelli el asesor de la circunstancia del comune de Milano que es prácticamente el digamos le hemos incluido el jefe de los víctimas de los víctimas es un amigo nuestro porque vive en el cuartier nuestro de Mruzzano